Buenos días, soy el doctor Oriol Berneta Rubio, cirujano plástico. Hoy me gustaría hablaros sobre la nueva cirugía estética. ¿Qué entendemos por la nueva cirugía estética? ¿Qué es la vieja cirugía estética y la nueva cirugía estética? Bien, hasta ahora, cuando una paciente venía a nuestra consulta y nos pedía una intervención, como por ejemplo una arritmoplastia o un aumento de pecho, nosotros le decíamos bueno, nuestra cirugía se hace así, esto es lo que te toca y ya está. La paciente se iba con una cirugía básica y generalizada. Todas las pacientes les realizábamos más o menos la misma intervención. Esto podía ocasionar que a veces vieras por la calle varias personas que tienen una nariz igual. Entonces, esta era la cirugía estética que se hacía años atrás y ahora estamos intentando cambiar y darle un giro a todo esto. Ahora lo que hacemos es la cirugía centrada en el paciente. Vamos a hacer una cirugía muy individualizada, 100% individualizada. Vamos a conseguir unos resultados mucho más naturales porque nos vamos a centrar en los rasgos del paciente y vamos a procurar mejorarlos. Vamos a corregir todo aquello que haya que corregir pero no vamos a cambiarle los rasgos. No vamos a cambiar su nariz, no vamos a cambiar su pecho. Vamos a mejorar lo que ya tiene. Este es el fundamento principal de la nueva cirugía estética. Una cirugía basada en la excelencia técnica pero también basada en la honestidad con el paciente. Vamos a explicarle las limitaciones de cada técnica centrándonos en concreto en su caso. En unas pacientes no es lo mismo una paciente con un tórax más ancho que un tórax más estrecho y por lo tanto no vamos a necesitar la misma prótesis en una que en otra. Hay que individualizar al 100% el tratamiento. Es una cirugía basada en la excelencia técnica, en la honestidad y sobre todo en la naturalidad. Cada vez más nuestras pacientes nos piden resultados más naturales estéticamente más aceptables a la hora de hacer deporte de mantener una vida laboral plena y sin ningún tipo de problema postoperatorio. Todo vamos a centrarnos en intervenciones mucho más naturales, mucho más sencillos de cubrir los postoperatorios y que nos permitan una reincorporación más rápida a la vida activa y a la vida laboral y a la vida social. La nueva cirugía estética es un cambio de mentalidad, es un cambio de concepto en la cirugía plástica que se da a causa de que ha habido un cambio en el paciente. Ha habido un cambio en el tipo de paciente, antes las pacientes no nos cuestionaban, no tenían tanta información, venían, les ofrecíamos un tratamiento y se iban con ese tratamiento. Ahora las pacientes son mucho más críticas, tienen mucho más información de internet, de amigas, de familiares y demandan tratamientos mucho más personalizados de lo que hacían antes. Entonces, como la paciente ha cambiado, nosotros no nos podemos quedar anclados en las técnicas del pasado y tenemos que evolucionar.